El IBEX está acercando a los 9.500 puntos. Ha empezado la semana con una caída del 0,31%. La estrabe en gran parte por Telefónica y BBVA. La compañía de telecomunicaciones ha dejado un 1,3% mientras que la financiera lo ha hecho un 1,5. El lado bueno de la sesión se lo ha llevado Indra. La firma ha cerrado con una subida del 2,12% después de que se haya conocido que el juez que está investigando el caso Púnica ha esculpado a su expresidente Javier Monzón. El resto de Europa también ha cerrado en rojo a la espera de novedades sobre la firma del acuerdo comercial fase 1 entre China y Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico es una semana clave, ya que comienza la temporada de resultados. Hasta que se conozcan los primeros datos, Wall Street sigue subiendo. Llama la atención el incremento de Tesla. La automovilística está marcando máximos históricos y sus acciones han superado por primera vez en la historia los 500 dólares. En otros mercados, el barril de Brent cotiza con caídas superiores al 1% y se paga 64 dólares, mientras que el euro se cambia a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com